Mamá, solo faltas tú. Creo que Antoni y yo no vamos a ir. No, 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 de eso nada, ¿eh? No, pero, vamos a ver, por favor, las navidades están para esto, para discutir en familia. Bueno, y vosotros, niños, no pongáis esas caras, que no es para tanto. Ñaki, oye esto. Este tío es la caña. Dice lo que yo pienso, que la vida está para vivirla a tope. Huele un poco raro. Huele fuerte como ha quemado, ¿no? Sí, qué raro. ¿Qué? Es extraño, pero el pesimismo es adictivo. Muchas veces he pensado que lo que tengo es ganado y luego pierdo el interés y de nuevo estoy acerrado. Afectado por la sociedad trivial que siempre veo. Puedes ser el más guapo y aún así sentirte feo. Ser el más afortunado y por dentro ser desgraciado es muy duro. Esa es la vida, pequeño soldado. Hay tantos cambios de repente que suceden tan deprisa. De estar en el colegio pasas a fundir tu risa. En el patio, ¿quién manda? El que pilla en la botella y en la vida, ¿quién gana? El que consigue tejer tu risa. Estrella brilla más por dentro, está escondida. Es el talento, sácalo, esfuérdate. Debes quedarte sin aliento. Y mientras el tiempo sufre suda. Crudas dudas más se suman. Que mandan más y te abruman, pero a ti nunca te tumban. Nadie es más importante que tú mismo. Nadie te va a llevar a falsos espejismos. Nadie lo escuchó. Nadie más fuerte. Nadie va a pararme ni siquiera si es la muerte. Nadie es más importante que tú mismo. ¿Para mí qué es esta quemando algo?